En situaciones como estas hay que seguir al truck driver, mira como tengo 1, 2, 3 cargos detrás de mi Porque para los cargos se les hace más difícil poder ver la cajetera como yo la veo de este arriba Tengo una línea de cargos allá atrás Aquí veo otro camión que tiene otra línea detrás Así que bajamos para encima Y no tengo señal para colmo